Y ahora nuestro sentido homenaje a Ángel Tejera, aquel artista plástico inolvidable en nuestro departamento de aquí de Maldonado, Uruguay. Queremos construir una vida mejor para nuestro pueblo. Una vez Airdo me dijo, me dijo, le voy a pedir algo. Digo, si llego a irme primero que vos, si hay algo al arriba, si hay Dios, de alguna manera o de otra, yo te voy a mandar un mensaje. Estate atento. Entonces soñé un día con Airdo y Airdo, digo, ¿y el mensaje? ¿Qué mensaje? El mensaje aquel de, ah, seguí esperando. Y la verdad, la verdad, que algún día quizás llegue, pero no ha llegado el mensaje. Y de pronto me llegó, de pronto con algún vino no me di cuenta. También. También puede ser. Una de las cosas que trato de no cerrar puertas. Yo creo que el conocimiento es lo que me ha hecho, lo que he ido aprendiendo a través del tiempo es que hay que ir abriendo puertas. Generalmente, cuando uno va cerrando puertas. Entonces, lo que descubrí, el gran descubrimiento que hice para poder llegar a esa obra, era de que no hay que tener recetas. Uno, cuando un pintor, en el caso mío, yo no voy a hablar de los otros porque no sé cómo es la vida de los demás, pero en el caso mío, lo que yo trataba era de encontrar una fórmula para tener la seguridad de que cuando empiezo un cuadro me quede bien. Entonces, terminé aburrido. Entonces, en estos cuadros, lo bueno que me ha sucedido es que empiezo un cuadro sin saber cómo va a terminar. Y además, tratando de que cada cuadro sea un problema diferente a resolver. Muchas veces uno dice, el discípulo le pregunta al profesor, ¿sabes una cosa? Que yo no le encuentro sentido a la vida. Dice, bueno, pero el sentido a la vida se lo tienes que dar tú. Dios te trae al mundo para que vivas y trates de tener, de encontrar un sentido a la vida. Por eso te respeto mucho el misterio. Muy poco pintado, no pintaba demasiado. Hasta que Olmeo un día apareció y me dijo, escúcheme, dijera, basta de playa, pongas a pintar y me ayudó. Y me agregó un empujón que le dudo mucho. Y a raíz de que este hombre empezó a pintar, a Edo, me fuimos a comprar la pintura, la apunté a video, me dijo, si lo acompañaba, vamos a comprar una pintura. Entonces, él empezó a pintar, muy ingenuamente. Después se comentó, me hice famoso a los 21 años, me hice famoso porque yo era el maestro de Eduardo Víctor Aedo. Un día Aedo estaba en la televisión y le preguntaron, el mundo nos gusta más los chismes que las cosas que son más reales. Y a mí también, a veces me pongo a escuchar chismes argentinos de actores. No me salvo tampoco. Entonces le preguntaron a Edo, ¿es cierto a Edo que Tejera le pinta los cuadros? Y ahí dijo, sí, es cierto. Lo que la gente no sabe es que los cuadros de Tejera los pinto yo. Cuando a mí me preguntan, el periodismo, cómo empezó Tejera a pintar, tengo que buscar una respuesta dentro de mí, porque yo como que lo tengo olvidado. Además, cada día que pasa estoy más convencido de que el pasado no tiene modificación y ni siquiera se merece ser recordado. Porque yo quiero vivir el aquí y el ahora. No, dibujé siempre, pinté siempre. Como todos los pintores del mundo. Es decir, cómo empezaron, ni uno sabe. Ya venían un poco con cierta predisposición al dibujo. Como tengo un primo hermano que vino con una gran predisposición como pianista, músico. Y la primera exposición que hice yo fue en el año 59-60, en la Liga de Fomento, con retratos de pintores y músicos. Y un concierto de piano de mi primo, Edo Inso Quintana, que está en México hace muchos años. Que vimos un concierto, dos chiquilines de mal donado. Fue algo muy importante para el pueblo en aquella época. En aquella época yo oía muchas películas italianas y parecía que estábamos viviendo en Sicilia. Que todo el mundo, todo mal donado fue a ver a los dos chicos de mal donado, hijos de los dos de panaderos. Fíjate, ¿qué tendrá que ver el pan, la harina y el amase? Sí, que salga uno, que salga un periodista y si hasta el día de hoy están tratando de averiguar qué tenía ese pan, esa harina, que salían chicos artistas. Y empecé en el taller en mal donado, empezó a caer gente, argentinos que habían descubierto que había un muchacho que pintaba y empecé a vender cuadros de eso que yo hacía. Yo lo hacía porque empecé a pintar porque me gustaba y en ningún momento se me pasó por la cabeza de que yo iba a vivir de los cuadros y todo eso. Pero pasó una cosa rarísima después, que empecé a vender cuadros y me pareció que era un oficio como el de paradero, como era el oficio como el zapatero, un oficio más. Y para ganarme la vida, además no explotó a nadie, alguna cosa que a mí me gusta, pero me cayeron indirectas de que yo era un pintor comercial. A mí no me pareció mal comercial, me pareció que me sonaba éxito. Yo con la gente de Montevideo en esa época, yo tenía 20 años, iba poco a Montevideo, un muchacho del 60 en la época aquella era como de 14 de hoy, más o menos. Uno estaba muy encerrado, muy inocente, estábamos todo el tiempo en la playa, soñábamos que llegara el verano, vivíamos nada más que dos meses por año, el resto estábamos esperando el verano y mientras tanto pintaba. Y cuando llegaba el verano pintaba porque me aburría. Tenía un altillito que le faltaba la mitad del piso porque mi padre le había puesto madera, no le alcanzó y había un espacio. Y a veces me retiraba para ver el cuadro y me olvidaba que faltaba de ahí y me caía. Así que aprendí a pintar con trunzón. A los golpes. A los golpes, sin duda. Y entonces, a partir de ahí, después empecé a ir a Montevideo, me di cuenta de que había sido muy comentado el trabajo mío por el hecho de que vendía muchísimo, empecé a vender muchísimos cuadros. Yo pintaba más de 100 cuadros por año y se vendían todos. Y me habían trachado como pintor comercial. Entonces me dijeron que la pintura no era para vender. Además, yo me gustaba mucho pintar y gozaba mucho pintando retratos. Si no pintaba paisajes porque el paisaje, un árbol torcido, menos torcido, más verde, menos verde, era árbol. Me gustaba más que la cosa fuera más exigente. Es decir, que el ojito, cuando yo pintaba, empecé a pintar un retrato, estaba pintando un retrato y de pronto viene mi hija que tenía 4 años, miró el retrato y dijo, está visco, está visco, está visco, está visco. Y vi tantos puntos de referencia que se dan cuenta. Digo, si se dan cuenta, un niño de 4 años, cuando el ojo está para arriba, digo, esto debe ser más difícil, tiene que ser más justo, ¿no? Entonces, me gustó enormemente pintar retratos porque era de una gran exigencia. Yo no creo que la pintura empiece y termine en un desnudo, en un paisaje, o en un doble retrato bien pintado. La pintura es mucho más que eso. La pintura tiene que ser creativa. Un pintor tiene que tener un lenguaje propio. Lo último que hice, lo hice por un problema visual. Quería ver lo que tenía ganas de ver. Y tenía que pasar en limpio eso que va mucho más allá de la mente. Si la mente no la dejé entrar. Si empecé a jugar y me propuse dar una gran libertad interior para ver qué aparecía. Si yo lograba sorprenderme, es porque iba por buen camino. Y no darle un destino a la obra. Una de las cosas también que descubrí, que para que pudiera ser una pintura pura, no había que darle destino a la obra. Con eso no quiero decir que soy un pintorazo, que soy un gran... No, no, no. Simplemente quiero decir que estoy en un camino propio y nada más. Sencillamente eso.